¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy, un día como hoy, 11 de octubre del año 1990, el escritor y ensayista Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura. Se le considera uno de los más importantes e influyentes autores del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, denostado, descalificado por sectores radicales que no reconocen su grandeza. Es el único escritor mexicano en haber ganado tan importante premio. Para hacer un homenaje a la entrega de este Premio Nobel, voy a leer un fragmento de Labrinto de la Soledad que se llama Máscaras Mexicanas. Corazón apasionado disimula tu tristeza, canción popular, viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado. El mexicano se me parece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro, máscara la sonrisa, plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo. Todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso en su intimidad como en la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos, de un silencio. Hay pliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible menos infrancleable, y la impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo, lejos de los demás, lejos también de sí mismo. Hermoso, hermoso este fragmento de las máscaras mexicanas que se encuentra en el libro, uno de los más reconocidos del autor, Laberinto de la Soledad. Bueno amigos, el mejor homenaje para rendirle un reconocimiento a este gran autor mexicano, pues es leerlo. Yo los invito a que lean a Octavio Paz. Y bueno, si se quieren suscribir, ya saben que lo pueden hacer aquí en este canal.